Música Hola muy buenas chavales, soy Romemberu V2 Bueno, esta vez os traigo una jugada ensayada que me ha pedido mucha gente Usaremos 3 jugadores para esta jugada El primero que irá a recoger el balón al saque en corto El segundo que entrará al hueco que genere esta jugada Y el tercero que entrará para despistar y a veces para rematar él Al segundo palo rápido, corriendo Como podéis ver el hueco que se genera es ese Que es donde el primer lanzador echará el balón Lo puede echar por abajo, por arriba Bueno, el segundo hueco que se genera es ese Que es porque puede centrar también O sea, tiene varias alternativas esta jugada Y el espacio que ahí no está generado pero que se generará Al echar el balón al primer palo es ese de ahí atrás El del segundo palo Y bueno, pues ya sin más vamos a ver unos cuantos ejemplos Es como colocamos el jugador para que saque ahí Esta vez es por arriba Y bueno, no sale muy bien, ya digo Esto es para club, esto hay que entrenarlo No es una jugada tampoco muy clara para utilizarla en una igualada Porque son varios jugadores los que hay que controlar Y los huecos hay que saber aprovecharlos Y lógicamente los jugadores van un poco a su bola Entonces no saben lo que vas a hacer tú Pero bueno, si en un club por ejemplo Que es en lo que está basado esto Es la idea que tengo yo para esta jugada Sería así Ya veis que los huecos se generan No sé, pases por abajo, por arriba Centros incluso No sé Y bueno, yo lo estoy repitiendo varias veces Una y otra vez para que veáis que bueno Cuál es la jugada, ¿no? Porque ya digo que bueno Salir, lo que es salir Me sale pocas veces Que entre dentro de la portería Pero ya veis que el peligro se crea Y se crea de distintas maneras No está perfeccionada para que sea de una manera Sino precisamente todo lo contrario Para que sea de distintas maneras, ¿vale? Entonces puedes El primer jugador que recibe el balón Puede echársela al segundo jugador Que entra en la jugada O no Puede centrar él directamente al segundo palo Porque sabe que va a haber un jugador Preferiblemente pues un central O un delantero grandote Para que pueda rematar Y los dos primeros jugadores Que tocan el balón Lo más hábiles posibles, ¿vale? Pues por ejemplo Un delantero O a poder ser quizás un MCO Que tenga Que tenga un poquito No sé Que sea un poquito bajito Y que tenga un poquito más de nervio Pues puede sacar una buena jugada Puede ser un extremo también Que tiene muy buen centro Y bueno Pues ya veis que la jugada en sí Funcionar funciona Lo único que bueno Ponerla en práctica Será eso Practicarla Bueno Espero que os haya gustado Que os sirva Y como siempre Os dejo por ahí unas cosillas Por si Por si no las habéis visto antes Podéis pinchar encima de ellas Y Y os llevará directamente A A Al vídeo Que pone en el título Venga chavales Un saludo ¡Gracias! Gracias.